... Bueno, acá estamos en Quisuelo de Arralde, llamamos a alertar a unos vecinos por un incendio forestal y bueno, bastante descontrolado por el tema del viento que lo despande para todos lados. ¿Se calcula las dimensiones? En el momento no, ahora estamos por desplazar el dron y con el dron ya vamos a saber las dimensiones que fue quemado. Es un importante incendio. Sí, sí, es importante incendio. Tenemos dos unidades rápidas, de incendio forestal rápida y trajimos la de pesada. Y en este sentido, ¿cuántas personas trabajan? ¿Realmente es descomunal como están corriendo e intentando sofocar? Sí, sí, ahora estamos intentando sofocar lo que era casa porque lo estaba rodeando el fuego a la casa. Bueno, ahora ya con el personal ya fue controlado esto. ¿Se ha propagado en una dimensión importante? No, da incendio en la casa porque empezamos a echar agua. Nunca he visto esto. ¿No es la primera vez que sucede tampoco? No, no, es la primera vez que sucede esto. Si siempre nosotros lo controlamos. ¿Están muy alarmados ustedes? Desesperado, porque me decían mis candates de la casa. ¿Está llegando el fuego a la casa? No, gracias a Dios no llegó, porque llegó los bomberos de la policía. Los otros llegan recién. ¿Se sabe quién es el que ocasiona? ¿Qué sé yo? ¿Los barrios lindantes al...? Todo un barrio ahí. ¿Quién te voy a decir? Nadie duele. Nadie. ¿Cómo podría definir en cuanto a las dimensiones del fuego que se va propagando segundo a segundo? Y bueno, y ahí son dos hectáreas y picoetíos de lo nuestro, del campo nuestro. Aprenden fuego de aquel lado, del lado de África, del barrio aquel, ¿viste? Claro. Aprenden fuego ahí para prender la basurita y después acá. ¿Ustedes cómo se encuentran? Lo vemos que intentaban hasta sofocar el fuego con ramas de árboles. Preocupados. Preocupados, ¿no te imaginamos? Un desastre. Nos queman todos los cables y todo un desastre. Hola. 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 Gracias por ver el video.